¿Qué pasa si el equipo está bien? Y después en el último día se dio de que iba a haber bolsa, bueno esperemos que se arranque el 5, que a nosotros nos toca el 5 y que sea descentralizado como tiene que ser. Tengo un equipo en mente, pero bueno de acá al 5 falta muchísimo y bueno por ahí el que hoy tengo en mente no está de la mejor manera y el que tenía que esperar está mejor y jugar a ese. Estamos bien, estamos bien ahí esperando de que lleguen dos más que estamos buscando, no nos queremos equivocar para que no nos pase lo que nos ha pasado años anteriores. Pero bueno en el caso del Chico Ulloa que está muy bien, Villano que está muy bien y bueno y estamos a la espera de entre hoy y mañana que lleguen dos chicos más. Muy bien, me pone muy bien porque es un jugador que sigue en progreso, que sigue mejorando. Ayer fueron tres jugadores que completaron los 80 minutos, en este caso fue él. Yo vi el primer tiempo, la verdad que lo hizo de muy buena manera y nada, ojalá que siga creciendo de la forma que está creciendo. Sí, sí, la idea es esa, estamos trabajando, estamos viendo, porque había una posibilidad que venga un equipo extranjero que venga acá, pero bueno, esperemos que lo puedan hacer por esta pandemia. Que íbamos a ser también dos amistosos y bueno, si no vienen, veremos la posibilidad de jugar con otro más. Que tenga tranquilidad, que tenga paciencia, que estoy convencido de que este plantel le puede dar satisfacciones, así que nada, que apoye como lo ha hecho siempre. Muy amable.